Al deporte, bueno, esto es la parte linda, ¿no? La del deporte, uno se distrae, el espectáculo, son temas que están buenos, generan charla. ¿Qué otro tema genera charla? ¿Y los servicios? Bueno, los servicios, no solo los servicios, los aumentos, los aumentos de los servicios. Y parece que en enero, lamentablemente, siempre llega el primer puesto la empresa provincial de la energía. ¿Se viene o no se viene? Mauro Re, desde Santa Fe, nos cuenta más. Hola Mauro, bienvenido nuevamente. ¿Cómo te va? Nos vamos a encontrar con un saludo grande para todos. Bueno, la verdad es que hoy tengo la posibilidad de dialogar con Mauricio Cauti, que es el titular de la empresa provincial de la energía. Están preocupados porque hubo un aumento importante de los sistemas durante todo el 2020, un 50% y un 100% después de este aumento. La economía se ha mantenido. Lo que uno intuye es que básicamente están preparando el trabajo para hacer una suba. El propio Cauti nos dijo, no quiero decir fecha, no puedo decir que antes de fecha, antes de marzo. Lo que sí nos aseguró es que en algún momento se va a tener que localizar Cauti en los próximos meses, si se quiere seguir teniendo la calidad. Mauro, 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 Mauro. No, no, no. Para que no se corte ni la luz ni la comunicación. Tenemos una especie de show de microcortes y se entendió. Vamos a escuchar la nota con Mauricio Cauti, que es lo que vos prometías. A ver, se los resumo rápidamente. La EPE está advirtiendo que hay aumentos en los costos, que esta situación preocupa, y que no está descartado, aunque no hay fecha, un aumento. Escuchamos la nota. Tenemos en este momento dos preocupaciones fundamentales. La primera es tratar de llevar adelante la prestación del servicio de la mejor manera posible en este verano que es inédito. Por otro lado, uno analiza los números que tenemos en Santa Fe de tarifa, y lo comparamos con provincias hermanas, vecinas, comparables por su característica estructural, como Entre Ríos, Córdoba, o el norte de la provincia de Buenos Aires, y según el segmento estamos con una tarifa por debajo como mínimo de un 10%, y en algunos segmentos la diferencia tarifaria en términos de menor costo en Santa Fe llega al 75%. Esto nos obliga a observar con mayor agudeza la evolución de los números de la empresa. Estamos muy alineados con el gobierno nacional. Estamos haciendo gestiones importantes con Camesa para renegociar esa deuda que la empresa tiene y que en parte se ha generado por estas decisiones que hemos tomado con el gobernador desde el primer momento de sostener las tarifas congeladas y de ir en ayuda de los sectores más necesitados durante la pandemia. ¿Qué significa? ¿Que puede haber actualización de tarifas o de qué manera planean sortear este desfasaje? Bueno, ojalá nosotros tuviésemos todas las herramientas para evitar esto. Hemos hecho, insisto, todos los santafesinos y santafesinas un esfuerzo muy grande, pero nos obliga a observar la evolución cada vez con mayor agudeza, como decía. Evidentemente, porque además no tenemos que caer en errores pasados donde el costo de la energía era tan barato que no se valoraba, evidentemente en algún momento del año tendremos alguna decisión en este sentido. ¿No sería un aumento de una sola vez y de un gran porcentaje dado todo este tiempo que llevan sin aumento de tarifas por la situación de crisis? Totalmente, totalmente. Vamos a tomar las decisiones como lo he hecho desde el primer momento, priorizando. Lo más importante es que tengamos la prestación del servicio, pero también cuidando el bolsillo de los santafesinos y santafesinas, la competitividad de nuestras empresas. Bueno, ahí estaba. La palabra de Mauricio Caus, el titular de la Empresa Provincial de la Energía. No sé cómo estoy llegando ahora con el audio, si me están escuchando bien. No, perfecto, Mauro. Perfectamente, Mauro. Sí, te recibimos muy bien ahora. Ahora sí. No se corta. Sí. Bárbaro, bárbaro. Bueno, era para ilustrar un poco el tema de los cortes, hablando de cortes de luz y demás, se cortaba un poquito el audio. Lo ponemos claro, en efecto. Lo escuchaban... Exactamente, exactamente. Bueno, escuchaban a Mauricio Caus y la Empresa Provincial de la Energía está atravesando por una situación financiera complicada, por el aumento en los insumos, los materiales, el congelamiento que tuvieron que sostener durante todo el 2020 de la tarifa y lamentablemente llega a un punto donde se hace necesario e imperioso actualizarla. No adelantó porcentajes, no dijo cuándo, pero, como decíamos, lo que uno intuye es que se está preparando el terreno para que en cualquier momento se anuncie alguna suba en el Servicio de Energía Eléctrica. Bueno, Mauro, vamos a esperar a ver qué es lo que se viene. Ya lo está advirtiendo, es como que está agitando el avispero. Ojalá que no llegue un viernes a la tarde, como siempre ocurre con los aumentos. Viernes a la tarde, así la gente no explota. Bueno, explota igual, ¿no? Sí, claro, en el otro momento. Exacto, que es el momento que uno llegue a la factura y la tiene que pagar. O cuando se corta. O cuando se corta, claro. Bueno, Mauro, gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Bueno, vamos a continuar ahora con otros temas y mucho más.